Hola amigos de Zamora Televisión, nos hemos trasladado a la carretera nacional Villadecura-San Juan de los Morros. Podemos observar que en un importante sector de esta carretera, alrededor de un kilómetro hacia el peaje de Villadecura, ya en la entrada, hay un importante sector de la carretera que está inutilizada en vista de la cantidad de huecos y de sectores que faltan por ser reparados o que no han recibido el mantenimiento adecuado en los últimos años. Cuando llueve, podemos observar que estos sectores se convierten en verdaderas lagunas y dificultan el proceso de traslado de los usuarios a sus destinos del sur del país. En esta carretera nacional, como podemos ver señalizado con un caucho, el sector que hace el desvío hacia la otra parte de la carretera, el otro sector, para que los que vienen en sentido Villadecura hacia San Juan puedan desviarse y no utilizar esta cantidad de metros de carretera que están inutilizadas. Los daños en la carretera al salir de Villadecura hacia San Juan son bastante notorios. Hay sectores con huecos, sectores que están esperando muchísimo tiempo para ser refraccionados. He allí el llamado a la empresa socialista de asfalto del municipio de Zamora y a la alcaldía para que se aboquen en resolver esta situación, puesto que la entrada de nuestra ciudad al sector sur es bastante deplorable. El llamado es para que esto se resuelva y los usuarios y vehículos puedan viajar cómodamente. Esperamos que esto pueda ser resuelto en los próximos días, puesto que las lluvias dificulten aún más este proceso. Reportó para ustedes Jigmar Martínez en la cámara de Arnaldo Hurtado para Zamora Televisión.